Más o menos salió lo que habíamos estado hablando en la semana, que iba a ser un partido duro, un partido bastante complicado, donde la pelota iba a jugar muy poco por abajo, se iban a saltear muchas líneas, se iba a ser friccionado. Era medianamente lo que se había planeado, lo que el técnico nos había planteado. El resultado del empate era un resultado que medianamente nos convenía, así que sí se podía ganar, por supuesto que mucho mejor, pero el empate no nos caía mal, y se dio bastante parecido a lo que se habló en la semana. Es decir, un puntito para arrancar y más de visitante, como decía vos, es muy bueno. Sí, sí, yo creo que la clave acá está en ganar los de local y rescatarlos más que se pueda de visitante, y más en estas canchas, que son canchas donde ellos se hacen muy fuertes, canchas muy duras, bastante desparejas, si bien uno practica una cosa en la semana, cuando llega a una cancha que no conoce, una cancha que no se puede jugar, es como que te cambian mucho los planes, entonces medianamente habíamos estado hablando todo eso, y salió, como decírtelo, bastante feo, jugado bastante feo, porque se salteaban muchas líneas, se abusaba mucho del pelotazo, entonces no era un partido que para la gente que fue a verla, un partido lindo, ¿no? Pero bueno, era lo que teníamos que hacer, y bueno, logramos sacar el punto. Con Roberto, con el Tota, habíamos hablado la semana anterior, donde son dos estilos de juego distintos, la Liga Roca implementa un juego, como decía, con mucha fuerza, pelota arriba, la Liga de, digamos, de Río Cuarto y San Martín, juegan en el ras del piso, y a veces se complica jugar con un equipo fuerte, ¿no? Exactamente, yo creo que pasa más por el estilo de, en aquella Liga me parece que se juega mucho al error, al error del rival, ¿no? Y en esta es como que la mayoría de los goles vienen por mérito propio, ¿no? Jugadas preparadas, jugadas lindas, donde predomina el toque, y allá por lo menos lo que nos tocó a nosotros era todo pelotazo cruzado, y bueno, a ver el error nuestro, para ellos aprovechar. Gracias a Dios no tuvimos tantos errores, ajustes en marca y demás, que siempre hay que corregir, ¿no? Pero no tuvimos tantos errores y no nos pudieron lastimar. Joel, bueno, ¿cómo te sentiste en la cancha después de tu regreso, después de ocho años? Te soy sincero, lo único que sentí fue alegría, ¿no? Lo disfruté muchísimo. La verdad me toma por sorpresa, porque empecé la pretemporada pensando que iba a estar recién para el campeonato, medianamente en condiciones. La alegría de que el técnico confiera en mí, ¿no? La poca experiencia o mucha que tengo, y sí, lo disfruté mucho. La verdad, muy contento. Me sentí bien dentro de la cancha, si bien hacía mucho que no jugaba, y me faltan partidos, y todos estos años vas perdiendo cosas, ¿viste? que el tiempo te borra, ¿no? Pero, no, me sentí bastante cómodo. Tengo unos compañeros, un vestuario espectacular, que sabían la situación, entonces era como que estaba bastante acompañado en todo eso. ¿Cómo fue, cómo pensaste tu regreso? Porque yo recuerdo la última vez que hablamos, no hace mucho, fue por un trabajo personal. Te preguntaba, ¿cuándo vas a volver? Me dijiste, tengo ganas todavía, y bueno, volviste, ¿y cómo fue eso? Las ganas estaban siempre, ¿no? Si bien me tocó dejar un par de veces por problemas personales y demás, o laborales, las ganas estaban siempre, y quería lo más rápido posible, porque los años se pasan y no es lo mismo. Pero, bueno, este año justo mi nene cumplió tres años, y bueno, creo que ahí fue donde justo se le da por decirme que me quería ver adentro de una cancha, y bueno, fue una cosa que me hizo un clic, y no sé qué fue lo que me hizo, que bueno, este año arranco, como por lo menos darle el gusto a él, ver que me vea dentro de la cancha, aunque sea. Y arranqué así, arranqué tratando de jugar algún partidito en el año, como le dije a la mayoría, como le planteé al resto, y bueno, ahora el primer partido lo juego, imagínate la alegría mía, ¿no? La expectativa que tenía, el sábado casi que ni dormí, pero muy contento. Y un debut nada menos que en un provincial. Encima, se daba que el último partido que yo había jugado en San Martín había sido en un provincial justamente, y después de tanto tiempo vuelvo al mismo torneo, ¿no?